Por 60 días, el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia el departamento de Huancabelica, ante los desastres generados por las intensas lluvias que provocó este fin de semana que un huaico arrastrara y sepultara a un operador de maquinaria de nombre Robert Pari Castro de 32 años, junto a su tractor en la carretera Castro de Reina, Ticrapo, lugar conocido como Anexo de Manzanares, kilómetro 44. El operador venía realizando trabajos de limpieza en dicho sector. Tras este lamentable incidente, los bomberos y agentes de la Policía Nacional iniciaron el rescate. El lunes encontraron la maquinaria pesada destruida y restos de la extremidad inferior de Robert Pari. Las labores de rescate se suspendieron por la intensa lluvia y neblina. En los momentos, el objetivo policial de la Comisaría de Ticrapo, han entrado a la maquinaria donde manifestó el comisario, en la comisaría mencionada, que lo que van a hacer es lo que están haciendo ahorita, o lo que se puede ver detrás ahorita de la maquinaria pesada, van a romper la cabina de la máquina para ver si el fallecido se encuentra ahí. Tras el segundo día de labores, aún no encuentran los demás restos de Pari y Castro, mientras que la Municipalidad Provincial de Castro y Reina dispuso sus maquinarias para aperturar las vías de comunicación con esta región.